Hola, soy Jessica Ojeda de Servi Inglés y yo ayudo a los hispanohablantes a aprender cómo aprender inglés para que no se frustren y para que aprendan inglés mejor y más rápido. Y en este vídeo te voy a enseñar Ya Habla Inglés, es un sitio web que tiene videos en inglés y tienen hablantes 100% nativos que vas a ver. Y yo recomiendo este sitio para los principiantes hasta intermedios que están aprendiendo inglés. Si eres ya avanzado, no necesitas este sitio, necesitas ver videos normales, o sea, sin los subtítulos y sin todo ese programa. No es necesario para ti si eres un estudiante avanzado. Ok, pues te voy a enseñar cómo funciona este sitio. Aquí en la página principal tienen cuatro videos que puedes ver gratis, o sea, podemos ver cualquiera de estos, pero vamos a ver Jessica Vacation Plans. Y puedes ver que tienen una dificultad de dos estrellas de cinco. Para reproducir tienes que hacer clic en Play. Ahora, puedes ver que te enseñan los subtítulos en inglés y también en español. Primero necesitas ver con los subtítulos, los dos, en inglés y en español. Pero solamente una vez, porque solo quieres entender de lo que se trata usando, leyendo los subtítulos en español. Una vez que entiendas de lo que se trata el video, puedes apagar los subtítulos, ok? Y con este botón aquí, Hide. Ahora, podemos ver todo el video. Vamos a imaginar que vimos todo y podemos verlo todo con los subtítulos nada más en inglés. Otra cosa es que puedes reproducir de nuevo lo que acabas de escuchar con el botón de Back. Ahora, puedes ver, puedes escuchar las veces que quieres para que entiendas bien hasta que te quede satisfecho, ¿no? Ahora, ahora. Y cuando estás viendo el video con los subtítulos nada más en inglés, puedes hacer clic en cualquier palabra para ver su definición aquí a la derecha. Por ejemplo, Trip. Trip. Ok. Te da la definición de varios diccionarios, ok? Por ejemplo, Trip está en uno, dos, tres, cuatro diccionarios. Y cada diccionario tiene algo diferente. Aún mejor para aprender lo que quiere decir esa palabra Trip. Un viaje, en este caso. Pero también puedes ver que es un verbo tropezar, por ejemplo. Ok. Pues, además puedes escribir una palabra aquí. Por ejemplo, House. Y te van a aparecer las definiciones de la palabra House. Pues, otra cosa que tienen aquí es que, pues, podemos hablar rápido en inglés, ¿no? En todos los idiomas, yo creo que hablan rápido cuando no es tu idioma nativo. Entonces, para escuchar en modo despacio, solo tienes que hacer clic en slow. Quiere decir despacio. Ok. Vamos a escuchar otra vez. I'm coming from New York and I'm wondering... Ok. Pues, puedes escuchar que no se oye tan bien como cuando está tocando en regular. Pero puede ayudarte. Y solo debes de usar este botón de slow cuando necesites un poco más ayuda. Porque si andas siempre escuchando inglés así, pues, nadie habla así. Entonces, no vas a entender bien. Es para... Si no entiendes o si necesitas un poco más aclaración de una palabra o algo así. Ok. De cómo se pronuncia, por ejemplo. Y por último. Pues, una vez que ves el video tres veces con los subtítulos en inglés, quiero que apagues los subtítulos del inglés también. Hide. Y necesitas ver el video tres veces más, como mínimo. O sea, una vez con subtítulos en español, tres veces con subtítulos en inglés y tres veces más sin subtítulos. Ok. Eso es para mejorar tu listening, tu oído. Porque siempre necesitas trabajar el oído. Tú lo sabes también, ¿no? Porque muchas personas, muchos estudiantes pueden leer bien en inglés. Pero no entienden bien. Lo mismo me pasó a mí con el español. Leía bien, o sea, todo bien escrito. Pero al escuchar es como que, ah, ¿qué dijeron? No sé. Entonces, casi todo el mundo necesita trabajar más el oído para aprender un idioma. Pues, por último, te enseño el juego que tienen aquí. Escuche atentamente para identificar la palabra que falta. Y escríbela en el campo ubicado a la derecha. Ok. Pues empezar. Hola. Hola. I want to take a trip to the Grand Canyon. You've called the right place. Where are you coming from? I'm coming from New York. And I'm wondering... Where are you coming from? Presentar. Correcto. Más 10 puntos. Y cuando eres suscriptor, puedes guardar esa información. Cuánto sacaste en cada juego y todo eso. Ok. Pues eso es todo que quería enseñarte acerca de los videos aquí en Ya Habla Inglés. Ahora vamos al sitio web. Regresamos al sitio web. Para ver, pues aquí es donde puedes encontrar los videos. Puedes ver que tienen 264. Están aquí al lado, organizados en diferentes categorías. Ok. Pues, además, tienen tarjetas de vocabulario. Generalmente no me gustan para nada las tarjetas de vocabulario porque son bien aburridas. Por ejemplo, aquí, where. ¿Qué opinas? Que puedo hacer clic en where y que doble, dobla, ¿no? Que hace la vuelta o como quieras decirlo. Y me enseña dónde. Algo así es muy aburrido y no funciona muy bien porque no tiene contexto, no tiene definición, no tiene nada más. Una palabra, otra palabra. Y sabemos que, pues, no se puede traducir muchas veces palabra por palabra. Entonces, necesitamos contexto. Y lo chido, aquí, pues, no es así. Puedes escuchar cada palabra así haciendo clic en este botón. Y la palabra that. Puedes hacer clic en creo saberlo o no lo sé. Si haces clic en creo saberlo, entonces va a ponerlo en una, en como un contenedor, por decirlo así. Para que no tienes que repetir esa palabra. Voy a hacer clic en esta. Creo saberlo. Estabas en lo correcto. Sí. Ok. Pues vamos a decir que sí. Y aquí salen las definiciones. That, ¿qué? Para que ese es muchas cosas, ¿no? Pero lo que quiero que hagas tú es que busques aquí en el subtítulo donde usa that. Y quiero que escoges cuál, pues, cuál that, ¿no? That I say. Ok. And then once I get to the canyon, I imagine there's somewhere that I can stay. Sería que, en este caso. Puedes ver aquí la traducción. Puedes ver si estás correcto también con tu traducción. ¿Cuál definición, ah? Ok. Pues, si dices que no estabas correcto, si no contestaste correctamente, haz clic en no. Porque te van a dar esa palabra otra vez para que tienes la repetición. Y esto es muy importante también para aprender un idioma extranjero, ¿no? Tú puedes crear estas listas de tarjetas de vocabulario. Cuando tú estás viendo los videos, las palabras que buscas en el diccionario ahí van a aparecer en tu tarjeta de vocabulario para este video. Entonces, es como, todo está integrado en este sitio web. Ok. Pues, te enseño dónde puedes suscribirte. En esta página aquí. Puedes pagar mensualmente cada seis meses o un año. Si pagas mensualmente, solo son 10 dólares al mes. Pero si puedes pagar más dinero ahorita, puedes ahorrar más dinero. Por ejemplo, seis meses te dan por 45 dólares. Y sería 60 dólares si pagas cada mes. O sea, ahorras 15 dólares. Y ahorras aún más si pagas por un año completo. Además, te devuelven el dinero entre siete días si no estás satisfecho con tu compra. Ok. Si tú usas el software y tú dices, pues, realmente no me gusta o yo creo que no me va a ayudar. O sea, y la única razón porque yo creo que no te va a ayudar es si tienes un nivel avanzado. Ok. Porque esa es una forma muy bien para aprender el inglés. Y para, pues, otra cosa que es muy importante. Es que los clips, los videos, son muy cortitos. Como de dos a cinco minutos máximo. Y eso es muy importante porque tienen mucha información en muy poco tiempo. Ok. Pues eso es todo. Te invito a dejar tus comentarios, tus preguntas, dudas, lo que sea. Abajo de este video. Alrighty. Till next time. See y'all later.